y a un gamer y buenos señores bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno señores hoy vamos a seguir en este liga master y buenos señores hoy vamos a ver lo que se puede hacer en el mercado de fichajes ustedes me dejaron un par de fichajes hermano y bueno estuve pensando y por aquí estuve organizando el equipo y sirva no necesito por mínimo tengo 60 millones de euros tengo necesito un arquero solamente tengo un arquero que vas lit y tiene 74 de media hermano y se los viene partidos muy jodidos en la champions necesito un delantero centro un número 9 de experiencia por ahí de 78 a 80 de media o 85 por ahí así tengo 60 millones de euros no sé qué puedo hacer con esto pero vamos a tratar de hacerlo hermano solamente aquí tengo adeuro feo y a carles aleña look de jon casi no lo utilizo hermano y bueno casi no juega luz de jon hermano y lo tengo un mercado de para ver si me llega una oferta público de jon pero hasta el momento todavía no me ha llegado nada hermano por eso tengo 60 millones de euros así que vamos a ver si podemos buscar un delantero centro dependiendo del país que sea hermano y bueno señores vamos a ver cómo nos va antonio valencia y lo tenemos excelente antonio valencia me dio resultados bastante grandes y por eso vamos a poner centro campista pero también vamos a ver si podemos tener un centro campistas de calidad hermano y por ejemplo un portero un centro campista y un delantero eso es lo que necesito ahora así que así vamos a ver qué podemos hacer en este mercado de fichas hermano vamos a ver de delantero tengo a un jugador hermano no sé cómo se escribe lo que se escribe a la casete y ahí está lo tenemos andrea la casete es sólo mi jugador es el jugador que por el momento voy vengo apostando es del arsenal así que el número 9 del arsenal de hermano tiene 75 de media pero miren está esta estadística hermano tiene buena estadística resistencia 86 este jugador es para jugar todo todo el partido velocidad 79 tiene buena velocidad aceleración 77 el control de balón de 80 y pasa 70 disparo de 78 y remate de cabeza 76 creo que tiene un buen una buena estadística bueno el arsenal me está pidiendo 32 millones de euros y bueno creo que se me va a ir la mitad del presupuesto sólo en este jugador pero necesito un jugador que me valga la pena bueno así que vamos a ver vamos a ofrecerle al arsenal entonces se me va a citar hermano los 30 millones 30 millones de euros voy a tratar de ficharme a la casete vamos a ver creo que va a responder hostia el arsenal ha rechazado tu oferta por andrea la casete por lo que considera un jugador importante y titular aunque aceptarán una oferta cercana a los 51 millones de euros 51 millones de euros ya me se me va a ir todo el presupuesto hermano sólo por andrea la casete o sea es una brutalidad lo de lo de que está pidiendo la arsenal pero el sería tiene dinero van a mostrar con 10 millones de euros no sé si me va a citar los 50 millones pero vamos a tratar de hacerlo vamos a ver a todas por ver a la casete y como aceptar me lo acepta andrea la casete ha fichado por tu equipo excelente bueno fuera chido si hicieran cinemática de presentación hermanos sería súper chido pero lastimosamente no hay hermano así que me fichó el jugador más caro de la historia del sevilla o lo digo en serio el jugador más caro del sevilla hermano 50 millones de euros es una brutalidad lo de este jugador y ahí está andrea la casete ya fichado por tu equipo excelente hermano vamos a organizarlo aquí andrea la casete bueno quien tiene el número 9 la casete ya se pone la número 9 de una vez hermano y ahí está andrea la casete y excelente hermano y tendría la casete ahora vamos por el arquero hermano vamos por un un portero creo que pueden encontrar un portero y que valga la pena vamos a traspasos a los jugadores que están interesados o que está manuel noyer hermano está manuel noyer pero pide 42 millones de euros bueno aquí no me alcanzan bueno voy a buscar a quien el valor máximo vamos a ponerlo los 8 millones 8 millones valor máximo cuando podemos encontrar unos 79 alison becker por ejemplo alison becker ahí está paul lópez o red sn si les en sería buen traer a sigles en wilfredo caballero bueno un portero 78 no me alcanza para mar bueno no creo que si me alcanza para los 10 millones 10 millones bueno voy a gastar todo el presupuesto aquí pero estaba comenzando apenas voy comenzando el mercado de ficha hermano así que puedo me pueden llegar una oferta y puede celebrar el balance y no me voy a estar en la droga hermano con el presupuesto pero vamos a ver ahí está braqueleno sería bueno ficharlo mandada y ahí tenemos a keylor hermano no me acuerdo de ese keylor nada más que marcó gol en la final de la de facebook hermano es súper épico es ese recuerdo pero aquí vamos a ver ahí mandada y ahí está mandado hermano tequín braqueleno creen que puedo fichar aquello no creo que no me pide más el parís en germán porque y lord pero sería muy repetitivo esa es esa serie hermano sería muy repetitivo fichar a keylor navas no valdría hermanos no valdría vamos a ver ahí también mucho a claudio bravo sería bueno fichar a que claudio claudio bravo está roberto marca andré terstegen 9.9 millones de euros bueno no sirvan o también por claudio bravo me piden esa cantidad bueno voy a tratar de bajar un poquito voy a tratar de bajar un poquito al manchester city no es portero titular del manchester city urbano pero por eso me voy a voy a ver si me lo pueden vender 8 millones y medio por claudio bravo ojalá que me lo acepten ojalá que me lo aceptaron hermano ya tenemos arquero de 81 de media claudio bravo ojo claudio bravo aquí me quedé en la droga con un presupuesto bien bajo pero no importa hermano ahí tenemos ya los dos jugadores que necesitamos a claudio bravo ahí lo tenemos hermano claudio bravo y andrea la casete son los nuevos refuerzos así que vamos a ver si tenemos un troncapista que valga la pena en el traspaso gratis ahora sería bueno fichar a angel roben ya ya obtuve a artur ahí tenemos a artur hermano a lang snyder xavi de rosy barbosa ahí tenemos a dar el barbosa a fabiño bueno sería bueno fichar a fabiño andrea pierlo mirran hansin bueno hansin ya ya se retiró hermano casi son los jugadores retirados blanche kotsky andrea golovín ojo tenemos a golovín hermano ahí tenemos a arda turán pablo machado ahí tenemos a de jong este es de jong y quién es de jong hermano solamente dice de jong pero no sé cuál de jong ahí tenemos otro de jong hermano claudio marquisio van den bart casemiro casemiro en traspaso gratis hostia carlos enrique casemiro en traspasos gratis bueno sería increíble fichar a casemiro hermano casemiro en traspasos gratis o sea es increíble a esta varela dembele herrera vamos a ver a esta llorente este marco llorente hermano no solamente dice llorente axel wixxl ojo que tenemos a wixxl hermano jugador del borussia dormon 194 centrocampista ojo que aquí tenemos a axel wixxl que sería una buena fichada de campista y va a ser brutal hermano fichar a wixxl jugar belga pero no sé fichar o a wixxl o a golovín vamos viendo por golovín tiene un poquito más de media pero no tiene hostia hostia vamos a ver casemiro vamos a ver carlos enrique casemiro fichado hermano traspasos gratis y bueno señores casemiro se viene al sevilla está muy bien hermano casemiro fichado con el sevilla y ahora si ya tenemos un jugador bastante bueno casemiro utiliza la 5 hermano vamos a la 5 a carlos enrique casemiro él no tiene los campos pero se la vamos a dar a casemiro excelente casemiro y ahí están los fichados que hemos hecho por el momento fichado casemiro claudio bravo y andrea la cassette 50 millones de euros es una brutalidad lo que paga por este jugador hermano y bueno señores por un momento así quedaría ya la alineación con claudio bravo casemiro y andrea la cassette que son los jugadores que hemos fichado hasta el momento así que creo que hicimos una buena inversión bueno hicimos una buena inversión andrea la cassette firmó por tres años igual casemiro y ahora ambos los tres por tres años los que están terminando contratos de temporada son sergio reglón y jordan también es negro y que casi no lo utilizo en uno jugado en un partido y sergi gómez y bueno serios la próxima partida se enfrentará muy muy pero muy cruel hermano partido contra él el español se linda la copa del rey se lo viene el chelsea en la champions partido de vuelta vamos a primero vamos a visitar el estadio de al stanford bridge para después venir a jugar al estadio del ramón sánchez piquan y ser bien el partido muy increíble hermano en la próxima en los próximos capítulos y bueno aquí están los emparejamientos de la champions y bueno sirios a la que les ha gustado este episodio del mercado de fichajes hoy nos vamos de un partido sino solamente los concentramos en el mercado de fichajes para que así podamos irnos a ver cómo no va a funcionar el equipo el próximo capítulo hermano así que si harías un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo chao amigos chau chau